Confortablemente relajada. Cuatro. Viajas a través del tiempo y del espacio. No hay límites. No hay fronteras. Eres luz, eres espíritu. Más profunda. Más relajada. Ahora tocaré tu frente. Y lo primero que sientas, que pienses o que imagines, me dices que es cinco. Profundo. Ve muy profundo. Busca a través del tiempo donde se origina esos miedos. Permite que tu espíritu te lleve. Tu mente inconsciente es sabia. Y ella sabe justo dónde debe ir. No. 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 Revisa si ahí donde estás Es de día O si es de noche Si es un lugar abierto O cerrado Es de día Es de día Pero está como nublado Es de día pero nublado Qué emoción hay ahí Rosario No sé Qué emoción hay ahí Es como que estoy parada en un muelle Estoy parada en un muelle Y a la distancia veo No es mal como Como un lago muy grande Parece un lago muy grande Ajá ¿Y qué sientes ahí? Como que veo Como que veo el cielo Veo el cielo Ajá En los árboles a lo lejos ¿Qué pasa con esa persona allá abajo? Ahora descríbeme ¿Cómo es esa persona ahí? Es como Como que Como si trajera ropa cuadrada Cuadrada con Como la tela cuadrada A cuadros Un vestido Es un vestido Ajá ¿Es largo o corto? No Como que llega a las rodillas Se trae como medias Como medias El vestido a la rodilla ¿En la cabeza traes algo? Sí Como pasadores Como pasadores ¿Tu cabello es largo? O corto Como que Como que es ondulado Y los pasadores Como que Como que estoy peinando Veo así Es largo o corto ¿No? Y dime ¿Ahí sientes que eres joven O vieja? Soy joven ¿Como de cuántos años? No sé Joven ¿Te refieres a adolescente? Como de unos 20 Como que fuera estudiante No sé ¿Ese lugar donde estás ¿Hace calor? ¿Está frío? No No hace calor No hace frío Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llevas No hay No hay Pero ya No hay No hay No hay ¿Me quieres platicar qué está sucediendo ahí? Como que yo recuerdo bien como una despedida con alguien ¿Una despedida? ¿Es hombre o mujer? Es hombre, como que hay una relación, es una despedida en ese lugar ¿Como que fueron pareja o algo así? ¿Qué está pasando ahí? ¿Como que...? ¿Como que...? ¿Como que...? ¿Como que...? Lloro porque no regresa Lloro porque no regresa ¿Y el que es de ti? Lloro porque no regresa Viaja a través del tiempo Esa información está disponible para ti ¿Como? Ve allí y dime quién es él, por qué se ha ido ¿Como? No sé quién... Ya está bien, está bien Puedes adelantar un poquito el tiempo y decirme Después de que... Después de que estás parada en ese muelle a la orilla de ese lago Con tu ropa a cuadros Y tus medias Y tus pasadores en la cabeza Que quieres levantar los brazos y gritar ¿Qué más sucede? ¿Qué haces después? ¿Como que...? ¿Como que si fuera estudiante saliendo siempre por ahí? Soy estudiante, siempre salgo por ahí Soy estudiante, siempre salgo por ahí Como que al salir de la escuela yo siempre fuera a ir a ese lugar Y me quedo... ¿Qué año llega a tu mente? ¿Llega algún número? No puedo saber, yo no me veo a los lejos Como que espero algo Como que espero algo Ahora dirígete hacia tu casa Y descríbeme como es por fuera Y después como es por dentro Como... Como... Como que si yo llego con bicicleta Llego con bicicleta Ajá Y ahí paso un camino Y hay pasto Hay pasto y un camino Hay árboles Hay árboles ¿Es un lugar bonito? Sí ¿Tu casa es chica o grande? Como que la veo como de dos pisos Como de dos pisos ¿Y afuera qué hay? ¿Y afuera qué hay? ¿Como árboles? ¿Hay árboles? ¿Hay alguien que te espere ahí? Es como que estoy afuera y está cerrado el puerto Ahora entra Y dime como es por dentro ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Mamá ¿Qué está pasando? p cuerpo Observa desde arriba que no te afecte observa desde arriba flota, flota sube un poco sube más, sube un poco más entre más lejos estás de la imagen menos te afecta sube más, otro poquito siente como cada vez que subes se van las emociones ahora sube otro poquito y en cuanto subes más las emociones se van y desde ahí arriba me puedes explicar qué está sucediendo con esa mujer ahí abajo desde arriba platícame qué te preocupa me siento sola no tienes más familia allí vivo con mi papá allí vivo con mi papá vea un recuerdo donde papá te llame te hable por tu nombre y dime cómo te llamas ya lo tienes mientras recuerdas tu nombre te puedo llamar Ana o prefieres que te llame Rosa o te gusta Margaret Ana está bien cuando lo recuerdes lo corregimos ahora Ana revisa de manera global qué ha sucedido por qué no está papá salió por trabajo y no regresa salió por trabajo y no regresa y por qué te da tanto miedo que no esté tal vez no tarde en regresar o revisa si él es el que se fue en ese muero no regresa no regresa no regresa no regresa si es como un carita no regresa hasta acá y si es el que nos escucha ¿Cómo que van a… no sé, cómo… Dice que va a pensar, pero que va a tardar. Y que yo tengo que ir a la escuela. Dice que va a ir, que se va a tardar, pero que yo debo ir a la escuela. Ana, ¿a dónde es que se va, papá? Espíritu. Ahora lo recuerdas todo. Esa información está disponible para ti, eres espíritu y puedes viajar a través del tiempo. Está bien. Nada más cuando él se despide, se va. ¿Se va solo? No. ¿Con quién se va? Se van varios con uniforme. Se van varios con uniforme. ¿Tienes mamá? Bien. Ahora, Rosario, congela esa imagen y sal de ahí. Congela esa imagen como si fuera una pantalla de cine allá a lo lejos. Y tú ve hasta allá, hasta allá atrás, donde puedas ver con claridad. Y dime si esa emoción que tienes ahí como Ana… Ya sé que no te llamas Ana, pero le prestamos el nombre. Dime si es la misma que tiene Rosario en la vida actual. Cállate. ¿Cómo? Es mi papá tío. Acá ya regreso… ¿Ya regresó papá? Con mi papá ¿En esta vida? Ah, bueno Ahora te das cuenta que es el mismo papá De allá y de aquí Eso te pone contenta, ¿no? ¿Por qué no te pone contenta? ¿Por qué es un militar estricto? Revisa si esa emoción de Ana Es la misma de Rosario en nuestra vida Vamos a identificar Revisa eso, Irina Vamos a identificar Esa emoción de allá, en esta vida, ¿o no? Mi papá se queda más conmigo, ella me cuida más, somos dos nada más y me cuida más. Muy bien. Ahora Ana, adelántate un poco en esa vida, regresa ahí, adelántate un poco y veamos qué sucede. Voy a contar del uno al tres y llegas ahí. Te adelantas en esa vida, uno, te adelantas un poco más, dos, tres. Ya estás ahí. Ahora cuéntame. ¿Y qué está sucediendo? ¿Cuántos años tienes ahora? Me veo más alta. Me veo más alta. Y lo que hago es, me siento ahí. Me siento. ¿Cuándo dices ahí, te refieres al muelle? ¿Cómo que yo platico? ¿Cómo que yo platico? ¿Cómo? Platicas con él en ese muelle. Pero, ¿cómo? Ambre no está. ¿Y estás sentada en el muelle? Sí. ¿Y cuántos años tienes ahí? Más o menos. Más o menos. No es necesario ser exactos. Ya no traigo uniforme. Mi ropa es larga. Mi ropa es larga. Ya no traigo uniforme. Ana, ¿te has casado ya? Me refiero a si tienes compañero, hijos. Revisa y platícame. ¿Te has casado? ¿Te has casado? Como que sigo estudiando. Bien. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Uno. Adelántate un poco más. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y ahora cuéntame dónde estás ahora y qué haces. Como que estoy en el mismo lugar, pero como que tengo un niño en la mano y ahí. Un niño en la mano. Como si fuera una pareja. Un niño en la mano y como si fuera una pareja. ¿Y sigues esperando el regreso de papá? Como que si pasáramos y que le dijeran que se esperaran tantito. Que se esperaran tantito. ¿Y sigues hablando con él, aunque no esté? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Paso. Ya no. Nada más. Son segundos. Dígame. Son segundos. Y ya solo paso. No. Ana, busca en esa vida otro momento importante. Ubícalo. ¿Y qué está sucediendo ahí? Tengo. ¿Cómo? Tengo miedo, como que si no quisiera que mi esposo se fuera tan bien. Tengo miedo, como si no quisiera que mi esposo se fuera tan bien. Porque él tiene un uniforme. Porque también es militar. Ahora adelántate un poco más en esa vida y busca otro momento importante. Uno, dos, tres. Y cuéntame, ahora cuántos años tienes y dónde estás? El niño es la más grande y yo cargo a una niña. ¿Esa niñita es tuya? ¿Es tu hija? Ya tomamos a la niña y el niño es la más grande. Anita, ¿por qué sigues tan triste a pesar de los años? Cuando dices él se va, ¿te estás refiriendo a tu esposo? Se va en un barco. Se van varios también. Ahora congela esa imagen y observa desde lejos. Y dime si esa sensación, si esa emoción ha acompañado a Rosario en esta didacta. ¿Por qué mi papá nunca se fue? ¿Estás analizando la información? Solo revisa la emoción y dime si esa emoción está presente en Rosario. No, porque acá mi papá no se va. No revises si se va o no se va, solo dime si esa emoción, esa tristeza acompaña a Rosario en esta actualidad. Solo la emoción, no le estamos buscando explicación. Lo que siente esa mujer allá cuando se va su papá y luego se va su pareja, esa misma emoción, ¿la siente Rosario? No. ¿Y a esa emoción qué nombre le vamos a poner? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Se llama esa emoción tristeza, abandono, melancolía, dolor? ¿Cómo se llama? Es como resignación, como que… Resignación. Yo tengo que entender que… Bien. Ahora adelanta un poco más en esa vida. Y busca otro momento importante. Y dime cuántos años tienes ahora y en dónde estás. Es como una ciudad. ¿Es una ciudad? ¿Y qué te entristece de ahí? ¿Cómo que yo vivo en la casa de mi hijo? ¿Vivo en la casa de mi hijo? ¿Cómo que…? Él creció y me llevó. Él creció y me llevó. ¿Cómo que me alejó de ese lugar? ¿Nunca regresó tu padre, tu esposo o sí? ¿Cómo se llama esa ciudad a donde te ha llevado tu hijo? No, 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 por favor, no. No, no, hijo, no. No, hijo, por favor, no. Por favor, hijo, no, no, no. No, no puedes, no, hijo, hijo. No, hijo, no. Ahora observa desde arriba, Rosario. No, hijo, no. Eso fue hace muchos años atrás. No, hijo, no. ¿También se va? No, hijo, no, no, no. No, 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 no. ¿También se va? No, 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 no. No, 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 no. No es la realidad de Rosario. Es mi hijo. El de Ayata quiere ser el mismo de ti. Sí. Mi hijo. Anita, ¿también se va él? ¿O qué es lo que sucede? Mi hijo tiene ese mismo hombre también, por favor, no. Mi hijo tiene ese mismo hombre. Anita, ve al final de esa vida. Ve al final de esa vida y dime qué pasa contigo, cómo mueres ahí. No, 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 no. No, no. No, son bombas. No, por favor, no. ¿Son bombas? ¿Dijiste bombas? Sí. ¿Están en guerra? Sí. Ve el momento en que muere tu cuerpo. Úncate ahí. ¿Ya estás ahí? ¿Estás sola? ¿O no? ¿En qué parte estás? Estoy en la casa. ¿Cómo se llama ese lugar que está en viola? ¿Mueres ahí, en la casa? ¿Tu hijo está ahí contigo? No sé, se acaba la ciudad. Se acaba la ciudad. Nos atacan. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos atacan. Ve al momento en que muere tu cuerpo y dime dónde están. ¿Por qué? ¿En dónde mueren? Yo voy en la calle. Voy en la calle. ¿Ya eres viejita? Sí. Bien. Y se oye. Como que corren, como que un silbato. ¿Se oye un silbato? Todos corren. No puedo correr. No puedo correr. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? No puedo. Mi hijo no está. Mi hijo no está. No puedo correr. Y yo me dirijo a la casa. ¿Ya eres viejita? Bien. ¿Mueres ahí en la calle? Ya lo sé. Regresa en el tiempo. Lo puedes hacer. Ve al momento en que tu cuerpo deja de vivir. Ubícate ahí. Hay un silbato. Todos corren. ¿Y luego qué sucede? No quise avanzar. Me quedé ahí. No quise avanzar. Me quedé ahí. Ya no quiero avanzar. Ya no. Congela esa imagen ahí, Rosario. Y observa la vida de Ana. Observa la vida de Ana desde lejos. Y dime si eso está afectando la vida actual de Rosario. El no querer avanzar de Ana afecta la vida de Rosario. de ahí viene ese miedo. Ya no quiero pasar por eso. Ya no quiero perder mi papá, mi esposo. Ya no quiero pasar por eso. Perder a mi mamá, a mi papá, a mi esposo y a mi hijo. Ahora observa desde lejos y aprende. Rosario, aprende y dime ¿qué viene de esa vida que está afectando la de Rosario? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos conmigo. La que nos sigue. Acá no, pero es lo mismo. Ahora Ana, ubícate donde murió tu cuerpo. Vamos ahí. Puedes flotar y llegar a ese momento. Y dime ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la calle yo me siento y yo veo a la gente correr y llevan maletas y llevan cosas y a mí ya no me importa. A mí ya no me importa. No tengo a mi papá. Mi esposo y a mi hijo ¿a dónde voy a ir? ¿Para qué? ¿Para qué? Me siento ahí y no hago nada. Como que yo quiero estar con ellos. ¿De alguna manera decides morirte ahí? Ya no. Ya no quiero. Ya no. No tienen caso a donde vaya de todos modos. Ya no puedo seguir. ¿Cómo mueres? Es como cuando llegan muchos militares y traen su y a toda la gente que vele. ¿Les disparan? ¿En qué parte de tu cuerpo recibes los impactos? Estoy sentada. ¿Estoy sentada? ¿En qué parte recibes los impactos de barra? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí. Entonces ya todo pasó. ¿Ya estás en paz? Ya voy a ver. Ya voy a ver a mi familia. ¿Significa que ya se fue el dolor, Anita? ¿Ahora recuerdas tu nombre? ¿Ya todo está bien? ¿Están ahí? Y dime, ¿vas hacia la luz o ya estás ahí? Yo veo que es un escadet que da vuelta y ellos están con su uniforme. ¿Se ven guapos? Y me hacen así. Que pase. Ajá. Que suba. ¿Y te sientes muy feliz de verlos? Sí. Ahora los abrazas. ¿Te dice algo, papá? Como que él es el que está más arriba y tiene que subir. Y él se quita la gorra. Y se quita la gorra. de acá. Y se quita y me dice que sí. ¿Y ya ha subido? ¿Cómo que él me da la mano? Él me da la mano. No puedo subir. Soy mayor. Y mi hijo y mi esposa me ayudan. Mi esposo y mi hijo me ayudan. Y abrazo a mi papá. Abrazo a mi papá. Pero yo me veo grandillos, jóvenes. Es que dicen que allá le ven la luz todos son jóvenes. Ahora te das cuenta que sí. Ahora observa cómo te transformas. Seguramente también te vas a hacer joven. Te hiciste joven. Ahora sí pregúntale a tu esposo cómo te llamas para que me digas porque yo tengo curusión. ¿Tienes un nombre raro? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no quiero pronunciar? Como lo que como que nada me arruinó reino si no quiero preguntar su nombre. ¿Cómo que estoy contenta? Ah, está bien. Entonces deja que esa alegría te envuelva. Mira qué bonito. Ya no hay por qué sufrir ni llorar. Ya estás con los tuyos. ¿Estás feliz? ¿Verdad que sí? ¿Tu hijo te ama mucho? Sí. Ah, bueno. Entonces siéntate bien feliz por eso. Ya puedes dejar el dolor. Es como como que yo no era militar pero yo también como que si me sentí en la batalla me dice tú también libraste una batalla. Bien hecho. Y aunque no vaya la guerra de todos modos me afecta y nos afecta. Aunque no vaya la guerra de todas maneras nos afecta. y que ellos también sufren y que ellos también sufren y que ellos también sufren y que ellos también sufren. Ahora revisa si ya estás totalmente en la luz ya terminaste de subir las escaleras. Sí, como que ya estamos en alto pero lo que sigue ya no puedo ver como que es neblina. Está bien. Desde eso como que ya acabo de subir y ya hay otra cosa. Desde ahí desde ese lugar donde te encuentras ahora con ese amor que te envuelve esos abrazos esa alegría ese bienestar en tu cuerpo en tu corazón en tu espíritu revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? que hay unión familiar que hay unión familiar que aunque que aunque estén lejos nos recuerdan que aunque estén lejos nos recuerdan que nos vamos a reunir y que nos esperan que nos vamos a reunir y nos esperan que buenís entonces ya no hay que llorar más bien hay que estar muy feliz ¿cierto? Permite que entre ese alegría en tu corazón permite que entre esa felicidad de estar reunido de estar bien y desde esa dimensión de luz donde te encuentras Ana dime ¿qué le quieres decir a Rosario que es tu misma esencia? eso es que puede ser que en esta vida ellos ya han estado conmigo que mi papá se fue pero que tenía que irse que así es que no le pasó nada que así es que no le pasó nada así debía ser porque tenía que regresar y que ahora como que no va a ser igual que como que no va a ser un un esperado ahora no va a ser igual no será un esperado y una nostalgia que aunque que aunque mi hijo traiga es un informe de que eres del papá que no va a pasar lo mismo que no va a pasar lo mismo Rosario ahora que sabes que no va a pasar lo mismo que no es igual y que de todas maneras siempre nos están esperando me quieres entregar esos miedos ya es hora de que me los lleven los sacamos de una vez bien ahora permite que mi mano como si fuera un enorme imán recoja todos esos miedos pertenecen a aquella vida ¿estás listo para que los saquemos? bien ahora percibe siéntate hazte consciente de cómo esos miedos están yendo los estamos sacando observa siente lo estamos sacando lo estamos sacando fuera fuera sus miedos y ahora sí pon algo lindo ahí pon un arco iris pon sus sonrisas pon a papá dándote la bienvenida pon el amor de la familia y la unión bueno yo ya te di muchas ideas tú dime ¿qué vas a poner ahí? a mi hijo a mi hijo también vas a poner a Luis ahora que ese amor te embarga te envuelve solo quédate con eso con el amor porque eso es lo único real lo demás solo son experiencias ahora le quieres agradecer a Anita o como se haya llamado porque el nombre no es importante ¿cierto? sí le quiero agradecer que nunca perdió la fe nunca perdió la fe que aunque pasar el tiempo siempre fue la esperanza aunque pasar el tiempo siempre tuvo la esperanza de reencontrarse y así fue de reencontrarse y así fue mira que bonito claro que sí ahora permite que esa alegría en tu corazón crezca y habla con Anita y dile que pida autorización a la luz para que retire de Rosario ese miedo todo lo que le corresponda a ella que por favor lo retire ya que no se adapta con esta escuridad y con esta historia con esta realidad actual ¿han autorizado? yo le digo que yo sí puedo avanzar que por favor me diga bien la mejor manera de ayudar es que retire lo que es de ella ahora veamos si autorizan eso sí como que me quita unas medias como que me quita unas medias entonces ponte muy feliz estás muy feliz como que me quita los zapatos me quita los zapatos y me dice que pisa la tierra y me dice pisa la tierra y que yo camine sola y que yo camine sola mira que bonito Rosario 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 estás feliz Rosario estás feliz le digo que que me dejó su fe y su esperanza le digo que me dejó su fe y esperanza y que le agradezco y le agradezco y que le entregas sus medias sus medias y que simbolizan esas medias son las que usaban son las que usaban la escuela son las que usaban la escuela entonces revisa como que se las sigue poniendo como pensando que siempre iría a la escuela como la he hecho ahora lo entiendes ahora si te puedes despedir de Ana aunque no se llame no se me importa y yo también Ana me despido de ti de tu papá de tu hijo y sigan su proceso en la luz en total bienestar armonía en completo amor ahora por favor pide autorización para que llenes de ese mismo amor de esa unión familiar a Rosario que es tu misma esencia como que si yo me despidiera del muelle en un barco pero como que digo adiós al pasado mira que bonito le digo adiós al pasado y ahora si te sientes muy feliz me siento segura de que no va a pasar lo mismo me siento segura de que no va a pasar lo mismo y como que mi hijo me dice que acá estoy acá estoy mamá mi hijo me dice acá estoy mamá acá estoy y eso te llena de alegría ¿cierto? claro y no solo de alegría también de mucho amor ¿verdad que sí? entonces significa que ese miedo desde hoy se acaba ¿cierto? se fue junto con esas medias ¿verdad que sí? bien significa entonces que ya estás lista para regresar o nos hace falta algo ¿no? ya puedo ¿sí? maravilloso maravilloso bien ahora lleva tu atención a la cabeza donde está tu chacra aquí en la coronilla tú lo sabes hacer inclusive mejor que yo llena de luz y balancea poniendo mucha gratitud en tu corazón y alegría hoy sí puedes avanzar ya se fue el miedo llena de luz y balancea equilibra llena de luz poniendo mucha gratitud en tu corazón alegría sonrisas te sientes libre porque ya puedes avanzar llena de luz balancea y cubre llena de luz balancea llena de luz balancea a la altura de los genitales también llena de luz y balancea es mi hijo que me dice que como él corre y se ha ganado medallas y también quiere que tú corras sí como que pone el ejemplo ah bueno ¿te gusta ese ejemplo? porque nuestros hijos serán mejores que nosotros y eso nos hace muy felices y orgullosas ¿verdad que sí? yo también quiero que los míos sean mejores que yo y eso me llena de orgullo mi corazón y mi pecho ¿a ti también? ¿a ti también? gracias avanzado pero no ha costado pero ahora ya estás lista para seguir avanzando más todavía porque lo has hecho bien claro que sí lo has hecho bien pero ahora sin esas medias y esos zapatos lo puedes hacer mejor ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando más feliz no sabes ni por qué y las sonrisas te salen por todas partes muy contenta sabiendo que el pasado pasado es y ya le dijiste adiós a ese muelle y te sientes feliz porque la unión familiar ahí está porque tus seres queridos te acompañan y porque todo está como debe estar seguimos regresando dos te sientes ligerita, ligerita, completa en total alegría, plenitud seguimos regresando tres más feliz, como sonriente seguimos regresando cuatro cada vez más contenta cinco despierta cuatro tres 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 Gracias. No sé, como que veo alto el techo, muy alto. Pues es que está muy alto. ¿Como cuántos metros tendrá ese techo? Dice que lo ve muy alto, pues yo también. ¿Alguien tiene duda de la técnica? La información nos la da el paciente y entonces nosotros vamos tomando esa información para seguir contribuyendo y que ella vaya encontrando sus respuestas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Quién le quiere explicar a Yanet del asunto de las medias y los zapatos? Marianita escuchó bien. Sí, porque el asunto de las medias, ella en todos los medios se deshidrán cuando ella iba al muelle, era niña y iba a la tierra de escolar, que tenía medias, entonces ahí ha empezado a tener todo, como su trauma, sus miedos, su papá y todo lo demás. Entonces cuando ya se ha montado eso, le quitan las medias y se la cierra, o sea, se llevan sus miedos. No, yo, bueno, yo te explico. Mi papá cuando se fue, me dijo que yo, en lo que él regresaba, yo fuera a la escuela, en las medias era parte del uniforme y aunque pasara el tiempo, aunque fuera mayor, ella siempre se ponía en las medias. Como que diciendo, no estás, pero sigo obedeciéndote, esperándote, aunque sea ponerme las medias, como que estoy yendo a la escuela aunque ya no fueras. O sea, ahí está presente. Ahí está, ahí está. Como que ya le decía, papá, papá, aunque ya crecí, no estoy yendo a la escuela, pero te sigo obedeciendo y te sigo esperando. O sea, yo ya cumplí, me pongo las medias de la escuela, pero tú, ¿cuándo regresa? Qué bonito premisario, qué verdad que sí. Ay, un aplauso a los buenos. Gracias. ¿Nos quieres compartir algo más? No, pues que los puedo decir. ¿Qué puedo decir? ¿Recuerda que diga las bombas en ese momento, tú lo recuerdo? ¿Puede ser en Alemania o algo que te… Bueno, que hayamos… ¿La ubicación? Sí, la ubicación. No, no. ¿Cómo que país? Porque dijiste que se destruyó la ciudad. Sí, cuando mi hijo me llevó a la ciudad para alejarme de ese lugar que me traía recuerdos, me llevó con él. Y curiosamente cuando estábamos como, era como un edificio y yo lo veo, que estoy con él, yo estoy mayor y él me… oigo su voz, mamá. Y como que me acerco a la ventana y cuando volteo, o sea, cuando me habló yo sabía que era mi hijo, pero cuando volteo y tenías el mismo uniforme, digo, no. O sea, mi hijo, no. O sea, el papá era militar o marino, sé, la esposa también. Y cuando fue mi hijo ahí… ¿No pareciera que fuera a Alemania? ¿Cómo eran sus…? Era como una boina verde. No, es importante realmente, pero bueno, este es un claro ejemplo de una vida pasada, de donde venían algunos… venían algunos miedillos por ahí. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para despabilarnos. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.